El presidente de la Cámara de Transportistas de Cuenca, Leonardo Alvaracín, explicó que a 27 centavos debería subir el costo del pasaje urbano sin la condición de renovar la flota de buses, según un estudio de la Universidad de Cuenca. Además, el directivo señaló que no es posible cambiarlos por tecnología Euro 5 debido a la calidad de combustible que se comercializa en nuestro país. Aseguran que según el estudio realizado por la Universidad de Cuenca, la tarifa de 27 centavos debe entrar en vigor en las condiciones actuales sin inversión de parte de los transportistas en unidades nuevas. Sin hacer inversión, efectivamente, pues esa tarifa de 27 centavos recuperaríamos lo que son costos de operación y se imaginaría una utilidad del 16% de acuerdo a lo que indica la universidad. Con las unidades renovadas, la tarifa sería más alta. Se habla de una tarifa de 33 centavos, de 33 centavos a su vez también, pero ya con una renovación de la flota vehicular, una renovación íntegra. Y aclaran que definitivamente no es posible usar las unidades de tecnología Euro 5 en nuestro país. Dejamos claro también que hemos hecho todo lo posible para poder trabajar en el tema y hay documentos de respaldo, técnicamente lo hemos sustentado de que hay una imposibilidad de cumplir con este requerimiento. Hablan de un supuesto incumplimiento por parte del municipio de un subsidio que debían recibir los choferes hasta hacer efectiva el alza de pasajes. Un subsidio que nos correspondía hasta el mes de mayo del año en curso. Efectivamente, pues estos valores no han sido cancelados. Son 3.150 dólares por cada transportista que nos adeudan. Piden una solución inmediata a la situación por parte del Consejo Cantonal. Sandra Vélez, Telerama Noticias.